Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al menú de Mariana. En esta ocasión les traigo esta receta súper rica de una salsa de aguacate, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Para esto vamos a utilizar un aguacate, tres tomates o tomatillos, un diente de ajo y un chile. Si quieres que pique mucho más, agregale dos o tres. En la parte de abajito les dejo la lista de los ingredientes, ¿ok? Vamos a comenzar metiendo a un sartén los tomates, el ajo y el chile. Después le agregaremos agua que los cubra lo suficiente, pero no que los tape por completos, así más o menos. Los llevamos a fuego medio-alto, lo tapamos y dejamos que hierva de 10 a 15 minutos. Puede ser un poquito más, no te preocupes. Hasta que los veas ya que cambiaron de color totalmente, le apagamos. Por otro lado, vamos a cortar el aguacate por la mitad. Y ahora una parte del aguacate, a mí me gusta hacerlo de esta manera para después aplastarlo muy bien, pero tú hazlo como tú quieras. Si quieres, puedes omitir esto, pero a mí me gusta la salsa, así que se sientan los pedacitos de aguacate. Pruébalo y me dices qué tal. Si no te gusta, ya para la próxima no lo hagas así. Ok, ahora vamos a licuar muy bien los tomates, así que los pasamos al vaso de la licuadora. También el chile y el ajo. Agregamos la otra mitad de aguacate y sal al gusto. También no olvides agregar un poquito de agua. Lo vamos a licuar muy, muy bien. Y después lo agregamos sobre el aguacate que previamente aplastamos muy bien. Ahora lo vamos a revolver para que se mezcle el aguacate con la salsa. Y listo, ahí lo tenemos. Espero que esta receta les haya gustado. Si así lo fue, no olvides regalarme un me gusta. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas. No olvides seguirme en Facebook y en Instagram. Me puedes encontrar como arrobaelmenudemariana. Por allá pueden mandarme sus fotos si es que probaron alguna receta. Así que me despido. Espero que tengan un excelente día. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.